¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que veáis este vídeo. Y hoy os traigo un vídeo diferente, va a ser un vídeo reacción, bueno, un comentario, a una opinión de un compañero, porque yo creo que también estos vídeos hay que hacerlos, ¿no? No soléis ver vídeos de review, vídeos de ver cómo funcionan aquí los programas, etc. No todo es vídeo, o sea, qué bonito lo has hecho, hay qué bonita review, hay que hacer un poco también vídeos de opinión. Hay que remangarse hoy porque viene un tema polémico, me voy a remangar. Y bueno, en este caso vamos a hablar de Linux Mint y vamos a hablar de lo que piensa un usuario de la comunidad, un usuario bastante conocido, se trata de Eduardo Medina, ya sabéis, editor en MuyLinux y en otros más sitios, que es un hombre que entiende, que es un hombre que sabe del mundillo y es un hombre que, bueno, que lo conocemos. A mí me gusta porque, a mí me gusta el contenido de Eduardo porque es alguien que dice lo que piensa, que no simplemente hace vídeos para que lo elogien, para ponerse bonito, ¿no? Y obviamente dice lo que piensa, que es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Quería recordar que ayer, hoy o ayer, vi en más todo a un compañero decir, no tenemos que hacer cosas para agradar a los demás, sino para agradarnos a nosotros mismos, para formarnos a nosotros mismos y a lo demás para reafirmarnos en nosotros mismos. Y si a los demás no les gustan como somos, pues que vayan para otro sitio, ¿no? Y Eduardo siempre dice lo que piensa y eso sí, podemos decir todo esto siempre que tengamos, evidentemente, un respeto, ¿no? Y es como decía aquel, mientras que no nos metemos en el tiesto de nadie, mientras que no comamos de la capacha de nadie, mientras no pisamos el jardín de nadie, decir cada uno, podemos exponer nuestras ideas siempre respetando la de las demás. Así que vamos a ver, vamos a ver el, voy a, vamos a ver un, no vamos a ver el vídeo completo, si queréis el vídeo dura 11 minutos con 57, dejaré el vídeo abajo en la cajita de descripción y yo aquí me he anotado algunos puntos, algunos puntos interesantes que comenta Eduardo Medina y voy a dar mi opinión, a reaccionar a lo que comenta Eduardo. No voy a opinar de Eduardo Medina, que yo para mí, como he dicho antes, me lo considero una persona en el mundillo bastante válida, sino voy a opinar sobre lo que expone Eduardo Medina, que esto ya lo dijo, esto se lo vi yo a Last Dragon de México cuando aquella polémica con Satiel, etcétera, decía, no, yo no opino sobre las personas, sino sobre lo que las personas exponen, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que vamos a ver qué opina, qué dice Eduardo Medina sobre Linux Mint, si debe descontinuar Cinnamon por, en favor del escritorio de ratoncito, ¿no? De XFCE. Y nada más, yo antes de comenzar, yo he sido una persona que siempre he recomendado Linux Mint y que siempre la recomendaré. Mi enfoque ya sabe que es doméstico, contenido y creación de contenido multimedia. Para mí es la distribución que ahora mismo, pues, la única distribución, digamos, digna de la frasecita de Linux para seres humanos. Y bueno, pero como he comentado en otros vídeos, en otros directos, creo que se ha quedado un poco estancada, un poco parada. Se ha quedado un poco, se está quedando atrás, se está quedando muy atrás. Yo ya comenté, yo ya dije que hizo Mint bien en dejar, en aparcar a Plasma, a KD Plasma, y yo llegué en su día más allá diciendo que también debería haber dejado atrás a XFCE y a Mate para centrarse, centrarse en su proyecto que es Cinnamon, su escritorio, ¿no? Porque cuando debidas muchos esfuerzos, al final no te centras bien en ninguno, ¿no? Y entonces yo creo que si hubiera dejado también Mate y hubiera dejado también Cinnamon, como dejó Plasma, y si hubiera centrado en Cinnamon, a lo mejor estaría más avanzado de lo que está hoy en día. Eduardo Medina enfoca el vídeo en Wylan y enfoca el vídeo en el gaming también, ya sabéis. Y ya es lo que vamos a hablar, no vamos a hablar de Linux Mint como distribución para creación y consumo de multimedia, que para eso es totalmente válida, ¿no? Así que empecemos con el vídeo de Eduardo Medina. Buenas, soy Eduardo Medina. En esta ocasión voy a exponer mi opinión sobre la situación de Linux Mint en torno a Wylan. Y es que, si bien reconozco que esta distribución es una de las mejor diseñadas dentro del espectro mutable de Linux, o sea, entre los sistemas operativos Linux que son mutables, y que hoy en día es el auténtico Linux para seres humanos, por encima de su distribución madre Ubuntu, y también agradezco su abierta oposición a Snap. La realidad es que yo creo que va a tener que hacer un gran sacrificio si quiere seguir evolucionando en la dirección correcta. Ese sacrificio es descontinuar su propio entorno de escritorio. Cinnamon. Y es que Cinnamon básicamente... Ojo, que esto que está diciendo Eduardo Medina puede parecer poca cosa para fuerte. Descontinuar su propio proyecto, su propio escritorio. Cinnamon. Linux Mint es una empresa pequeñita. Son un grupo reducido de gente, de desarrolladores. No son, como ejemplo, una multinacional como Google, que puede decir, bueno, no nos funciona Duo, no nos funciona Google, no sé qué, y lo cerramos como el que cierra una ventana, ¿no? O Canónica, ¿no? Mir no nos funciona, no nos ha funcionado eso, lo otro, y le damos puerta y ya está ahí para adelante. Linux Mint es un reducido grupo de personas, de desarrolladores, y dejar tu propio proyecto Cinnamon es duro. Y ahí yo coincido con Eduardo, le debemos mucho agradecimiento a Mint por poner Linux en boca, en la calle, para el uso de cualquier persona que no sea tecnológica, de los que simplemente quieren usar su sistema operativo y no trabajar para su sistema operativo. Nosotros que nos gusta el cacharrero nos pasamos la vida trabajando para nuestra máquina, para nuestro sistema, cuando debería ser al revés, ¿no? Que el sistema trabaje para nosotros como una herramienta que es. Y en eso sí, yo también como Eduardo le estoy muy agradecido a Mint, también que no haya apostado por Snap, que no quita que dentro de unos años Snap sea el número uno. Eso no lo podemos predecir, pero en ese sentido sí, así que vamos a... Es un Nome, es una reimplementación de Nome, o sea, se basa en Nome, pero emplea como base unas versiones muy antiguas de los componentes que usaban Nome. Y estos componentes han sido reciclados y parcheados una y otra vez. Y debido a eso, desde mi experiencia, la verdad es que Cinnamon es de los peorcitos que hay para jugar desde Linux. Vuelvo aquí, vuelve a decir para jugar, no confundir, no confundir, no quiero que se confundan, ni yo quiero llevar a la confusión de enfocar el vídeo, que no lo está, en Linux Mint con Cinnamon como una distribución, como un sistema operativo de creación y de contenido, de creación, perdón, y de consumo, creación y consumo de contenido multimedia. Eduardo está enfocado en este vídeo, en el gaming, en Wailang, en Wailang, en todo lo que se necesita, ya sabéis, la pila gráfica con buen soporte para estar en condiciones de competir con otros sistemas separativos. Sería Cinnamon, que a veces juega, yo ya sabéis que no soy jugo en este sentido, no tengo experiencia, pero él comenta que desde su experiencia para jugar, ¿no? El Cinnamon, pues, no sirve, no sirve, y ya está. Pero lo que más me duele es la falta de planes para soportar Wailang, y eso desde mi punto de vista hace que el proyecto esté muy tocado. Y es que sí, sé que soy muy pesado con el tema de Wailang, pero si New Linux quiere competir con Windows y con Mac OS, tiene que tener una pila gráfica a la altura, y no una pila gráfica de los años 80 de la década pasada, que es el origen de Tzor. Pero bueno, el actual Tzor nació en 2002, pero vamos, es un... Vamos a ver, nos duela o... Nos duela o no nos duela, Wailang es el futuro. Nos duela o no nos duela, Tzor es el pasado, y Tzor ya no llega más. No se puede estirar más. El futuro de los juegos de gaming hoy en día, no nos engañemos tampoco, hoy en día la chavalería, que es lo que está predominando, nosotros ya vamos teniendo una edad, lo que predomina hoy en día son los videojuegos. Si veis la industria del hardware, todo está enfocado hacia el gaming, y si veis la industria del hardware, de video y de audio, todo está enfocado hacia el streaming. Y para el gaming y para el streaming se necesita un buen soporte, pila gráfica, gestor de Wailang o Shor, el tema de aceleración de hardware, aceleración de video por hardware, etc. Y ahí está en Wailang. Y Linux Mint se está quedando dormida, se está quedando dormida con su Cinema. Vuelvo a repetir, si Linux Mint hubiera dejado atrás también, como dejó Plasma, hubiera dejado también a Trasmati, hubiera dejado también a XFC, si hubiera centrado en su escritorio y en empezar a darle soporte, es que no se le ve ni un ápice, no se le ve nada, no se le ve camino de intentar soportar a Wailang. Y es que como no haga eso, se va a quedar muy atrás, se va a quedar en una distribución simplemente para los románticos, como algunos de nosotros, ¿no? Y no se trata de, perdón, no se trata de eso, sino simplemente se trata de que si quiere avanzar, si se quiere quedar simplemente en una distro, en una distro para ofimática y para consumir consumo multimedia, pues ya está, quédate ahí y no avances. Pero le está pasando como a Simple King Recorder, el software de grabación de pantalla que yo usaba hace mucho tiempo, que he usado durante mucho tiempo, pero a Simple King Recorder nunca se le ha visto, ni se le ve, ni se le presupone que vaya a tener soporte para Wailang. ¿Qué ha pasado? Que yo he dejado de usarlo en favor de OBS Studio, que es el futuro y que es impagable, ¿no? OBS Studio ahora mismo es el número uno y para grabación y para streaming, ¿no? Y Linux Mint corre el peligro, corre el peligro de que ha corrido, por ejemplo, a Simple King Recorder, de que ya lo dejamos aparcado, se quede ahí como un programa, como una distribución, simplemente para eso, ¿no? Pues para el uso de gente como yo, que soy ochentero, amante de aquellos tiempos antiguos, pero al mismo tiempo yo mismamente que soy amante de los tiempos antiguos, ochentero, setentero, sesentero, también uso tecnologías modernas, porque vivo en estos días y me parece que no viviera en estos días. No se le adivina ese soporte hacia Wildland y se va a quedar atrás. Así que eso, vamos a seguir aquí con Eduardo. Venga, un corte tengo preparado por aquí. Venga. El futuro del escritorio Linux pasa irremediablemente por Wildland, más si se quiere tener una pila gráfica a la altura. Y viendo que Cinnamon no tiene ni siquiera ni una miserable hoja de ruta, por lo que sé, para soportar Wildland, pues yo creo que lo que tiene que hacer este proyecto es descontinuar el entorno de escritorio, o sea, Cinnamon, y apostar por XFCE, que parece que por fin empieza a tener una hoja de ruta seria para soportar Wildland. Y bueno, para soportar el protocolo, para implementar el protocolo, va a tomar, prezado, entre comillas, la tecnología desarrollada por Sway, el compositor Hexor de Ventana Sway, más concretamente su compositor modular, VL Roots, que se ha... Bueno, aquí entra en acción, entra en escena otro protagonista como SXFCE, que según Eduardo Medina, sí va camino de implementar Wildland con el compositor, con Sway. Yo la primera vez que escucho Wai en mi vida, no lo conocía, por eso digo que yo me fijo en la gente que entiende. Y yo siento decir, siento decir y siento coincidir con Eduardo que si Cinnamon no se le ve ninguna traza de querer, de siquiera hacer el mínimo esfuerzo de soportar Wildland y ahora XFC, XFC sí lleva esa ruta, sí está haciendo por implementar Wildland vía Sway, como mejora el convenga, pues lamentablemente yo creo que es lo que debería hacer Linus MIM. Y el Cinnamon es decir Cinnamon es decir Linus MIM, decir Linus MIM hoy por hoy es decir Cinnamon es decir Linus MIM. Yo la conozco desde que nació y la uso desde que nació con Genome 2 y bueno, y con el paso del tiempo encontró su identidad que fue crear Cinnamon. Pero el tiempo va pasando, los tiempos van cambiando, las tecnologías van cambiando y como dije antes el futuro es Wildland, como dice Eduardo, el futuro es tener buen soporte para lo que estamos viviendo y para lo que viene que es vídeo y que es videojuegos. Ya sabéis que la empresa del videojuego mueve miles de millones a nivel mundial más que el cine y streaming y el hardware es como dije antes es todo enfocado a eso, ¿no? Así que mucho mucho me temo que que Linus MIM se está quedando se está quedando muy atrás muy atrás. todos los demás tienen que rendirle pleitesía y se ha ganado el derecho de no innovar y de no contribuir. Y debido a esa cultura de resistencia al cambio que ha introducido Ubuntu y que ha llegado a muchas de sus derivadas, estoy viendo que algunos proyectos como por ejemplo Linux Mint no van a terminar de exprimir todo el potencial que pueden ofrecer. y es que buena parte del espectro Dev y principalmente el espectro Ubuntu que deriva del espectro Dev pues ha decidido anclarse en una serie de tecnologías que son antiguas, que están obsoletas, que nunca van a permitir a Linux competir de tu a tu con Windows sobre todo lo que respecta a la pira gráfica y eso ha derivado en que la innovación dentro del escritorio Linux en la última década haya sido aportada principalmente por los dos gigantes del espectro RPM o sea Red Hat y SUSE más la primera que la segunda. Aquí entran en escena ahora las grandes evidentemente Linux Mint que es un grupo reducido de digamos personitas bienavenidas de desarrolladores pequeñito no pueden competir nunca jamás de la vida ni podrá con SUSE ni mucho menos con Red Hat que es ahí está arriba en la montaña en la cima ni siquiera la propia Ubuntu con Canonical puede competir con Red Hat pero yo creo que es hora de soltar de soltar el Aster y si XFC y si XFC está haciendo está haciendo por está por la labor ¿no? de tomar Wylan aquí en Min tenemos una cosa muy buena pero que en Min perdón en Linux en Genialin en software libre tenemos una cosa muy buena pero que al mismo tiempo nos lastra también lo que nos beneficia lo que nos hace grandes al mismo tiempo también a veces nos empequeñece y nos entorpece el camino que son los for los for de los for de los for pongamos un ejemplo pongamos un ejemplo 100 distribuciones por poner un ejemplo o 100 proyectos de distribuciones o 100 proyectos de software libre entre distribuciones Genialinux y programas de software libre si alguien no está contento puede ser un for y si alguien no está contento de ese for puede ser un for de ese for y entonces esos 100 proyectos donde engloban distribuciones y programas de software libre se convierte en 500 y digo yo en vez de hacer 400 for de esos 100 proyectos originales para que sea un total de 500 porque es decir for 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 de for de for de for que al final tantos for pequeñitos no llegan a ningún sitio porque como están tan desparramados y a lo mejor son un grupo muy reducido de personas que se centra que utiliza ese for porque en vez de dividir tantísimo esfuerzo en crear tantísimo for la gente que hace for no se apegan a los proyectos originales para mejorar esos proyectos estaría por ver evidentemente que los proyectos originales admitan a la gente que quiera trabajar que quiera que quiera aportar pero si hay ese 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 bien ese intento bueno de mejorar x software o x distribución mediante un for ese esfuerzo que tú estás haciendo y que estás repartiendo y que es diminuto si lo arrimas al proyecto original se podía mejorar no entonces a dónde quiero llegar que en vez de insistir con cinnamon sin darle soporte a wyland por ejemplo puedes decir linux main yo dejo cinnamon aparcado me retiro hasta que hemos llegado esto ya no tiene salida aquí ya nos podemos sacar más más de lo que hay es como un jamón cuando empiezas a cortar jamón cortar jamón y llegar al hueso pelado el hueso sirve para hacer caldo 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 pero ya no sirve para otra cosa y cinnamon si 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 no si no espabila es el jamón que ya todos que ya han empezado a cortar loncha loncha de jamón loncha de jamón loncha de jamón y ya ha quedado el hueso entonces aparca cinnamon apégate a xfc y ayuda a xfc leña que le he dado aquí sin querer perdón ayuda a xfc a llegar a llegar a a wyland de la manera más rápida y de la manera mejor posible y para que tenga un buen soporte con wyland y y de y que y que pueda competir pueda competir como por ejemplo con genome con plasma que está ahí plasma está en wyland pim pam pim pam pim pam wyland también tiene que mover de su parte evidentemente para facilitar las cosas a los escritorios a las distribuciones pero que para el día de mañana como dice eduardo que a nivel de pila gráfica a nivel de soporte se pueda competir con otros sistemas sobre todo con windows porque macos tampoco aunque macos se puede jugar no es rival tampoco para windows en el tema de videojuegos queramos o no queramos es windows que en linux se puede jugar sí que en macos se puede jugar sí pero todo el universo está hecho gracias al monopolio de los de siempre para que los juegos sean en windows y eso no lo digo yo ni dice eduardo eso es que está así de toda la vida entonces si queremos si se quiere asemejar que no sé si yo nunca pillar a la gente de windows las cosas tienen que cambiar las cosas tienen que cambiar y eso es así eso es así nos duela nos duela y diga quien lo diga venga vamos a seguir mi punto de vista son mejores y para terminar me gustaría recuperar un poco el hilo porque como siempre desvarío mucho y es que eso la verdad es que yo creo que linux mint debería de descontinuar cinnamon y apostarlo todo por xfc que por fin tiene una hoja de ruta seria para soportar y yo creo que linux mint agradecería eso apostar por el xfc para por fin adoptar y también podría contribuir a la mejora de sway el el compositor que bueno se ha revelado como la gran base tecnológica para poder para que pequeños proyectos mejor dicho puedan soportar weilam de manera relativamente fácil y es que uno de los muchos defectos que tiene bueno si min quiere estar que sea usada por por los usuarios nuevos tiene que tener soporte buen soporte para videojuegos y el soporte buen soporte para videojuegos pasa por weilam y entonces como dije antes si no tiene pensado si no tiene pensado darle soporte a weilam y vemos que xfc si por la vía de sway que comenta aquí eduardo pues si mi opinión es que coincido coincido con dordo medina que linuxman debería aparcar abandonar el desarrollo de cinnamo y centrarse en xfc y ayudar si quieren a xfc a llegar a weilam de manera mejor más rápida y más potente y es así es así no pasa nada por arrimarte a otro proyecto y ayudar arrimar el hombro no hay que ser un for ahora de xfc también que eso es lo que dije antes la grandeza y al mismo tiempo el estorbo bueno estorbo a ver si me entendéis la grandeza y lo contrario y la pequeñez de este tipo de proyectos podemos hacer un for para mejorarlo pero no nos arrimamos al proyecto original para mejorarlo que el min sigue como hasta ahora seguirá haciendo una excelente distribución para consumir contenido multimedia para crear contenido multimedia para ofimática pero a la hora de arrimarse a otras distros con Genome o con Plasma sobre todo con Genome que es donde Wylan está puntero pues se va a quedar muy atrás y se quedará atrás en usuarios y él se quedará para ese nicho ese nicho pequeño nicho de usuarios que usan LinkedIn simplemente para como yo consumir y crear contenido multimedia a nivel de usuario a nivel de usuario doméstico no a nivel grande no a nivel de de creador de contenidos que ganan dineros brutos muchos o de un algo más profesional esa es mi opinión aquí coincido totalmente con Eduardo Medina si mi no avanza si mi no va hacia Wylan aparta aparta Cinemón olvídate y apuesta por XFC apuesta por XFC porque no me llorovería demasiado porque sería otra congénome más no sé como como pop o ese etcétera pero esa es mi opinión seguiré por supuesto Wylan perdón que le doy aquí seguiré apostando por Ming pero simplemente para eso para consumo y contenido multimedia pues nada hasta aquí el vídeo de hoy el segundo que grabo porque el primero me lo ha arruinado Manjaro y de hecho el segundo me lo ha arruinado Manjaro y el tercero y no puedo grabar con Manjaro estoy grabando en otro sistema que no es Manjaro y me he visto en la obligación estas cosas pasan venga